Y mire que buena noticia, mañana comenzará la Copa Libertadores Femenina en Asunción, Paraguay, donde ya están las jugadoras del Deportivo Cali. Las Verde y Blancas debutarán el jueves en el Grupo C. Las 20 jugadoras Verde y Blanca ya están en Paraguay para afrontar su primera participación en la Copa Libertadores. Jugadoras que ya nos conocemos de hace muchos años y creo que han encajado muy bien con tanto como en la parte deportiva, como en la parte personal que también es importante. Y bueno, tenemos un gran equipo y sé que vamos a dar nuestro 101% para traer lo que deseamos, como te digo. Una de las jugadoras que reforzó la nómina del campeón de la Liga Femenina 2021 es la volante Daniela Montoya. El nivel va a ser muy parejo, pero como te digo, los partidos van a ser claves y este primero es fundamental para lo que el grupo quiere y espera. Y yo tengo mucha fe de que nos va a ayudar para poder obviamente ir escalando ese primer objetivo que es pasar la primera ronda. Deportivo Cali se ubica en el Grupo C de la Copa Libertadores Femenina y tendrá el siguiente calendario. Contra Alianza Lima este jueves, el domingo ante Real Tomayapo de Bolivia. Y cerrará el miércoles 10 de noviembre frente a la Universidad de Chile. Y cerrará el miércoles 10 de noviembre frente a la Universidad de Chile.